Amado, Espíritu Santo, ven sobre mí, te necesito Bienvenido, eres amado, Espíritu Santo, tú que cambiaste de tristeza y alegría, mi vida ¿Cómo no decirte que te amo, mi Dios? Cuando estaba desconsolado, cuando todos me habían abandonado Cuando nadie creía en mí, cuando todos me despreciaban, tú me levantaste, mi Dios El hombre más fin despreciado de la tierra, más me levantaste para llevar tu palabra Aleluya, sigo mi hermano Rolando Amado, Espíritu Santo, Amado, Espíritu Santo, bienvenido eres tú a mi vida Bienvenido eres tú a mi vida Díselo, díselo Me cambiaste de tristeza y alegría Tú me cambiaste de tristeza y alegría Saltando, danzando, en tu presencia me gozo Con libertad, con libertad, en tu presencia me gozo Yo saltaré, yo danzaré Porque estoy cambiado por Cristo Y como no al alabarle Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Amado, Espíritu Santo Amado, Amado, Espíritu Santo Bienvenido eres tú a mi vida Bienvenido eres tú a mi vida Tú me cambiaste de tristeza y alegría Me cambiaste de tristeza y alegría Saltando, danzando, en tu presencia me gozo Con libertad, con libertad, en tu presencia me gozo A tu nombre le damos gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Amado, Espíritu Santo Siga, siga, siga y no pares Siga, siga, siga y no pares Siga, siga, siga y no pares Saltando, danzando, en tu presencia me gozo Con libertad, con libertad, en tu presencia me gozo Saltando, danzando, en tu presencia me gozo Con libertad, con libertad, en tu presencia me gozo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Y saludos cordiales para mi padrino Celestino Tito y su amada esposa e hija Siempre con la mirada Cristo Jesús Resaltando, danzando En tu presencia me gozo Con libertad, con libertad En tu presencia me gozo Con libertad, con libertad En tu presencia me gozo Con libertad, con libertad En tu presencia me gozo Con libertad, con libertad En tu presencia me gozo Con libertad, con libertad En tu presencia me gozo A ver cómo está mi hermano del Ministerio Visión de Gloria por Lima, Perú ¡Vos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre para Cristo y no te detengas! Aunque haya dificultad en la vida, siga por adelante Por libertad, por libertad, por libertad